El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Niels Meltzer, expresó su preocupación por el continuo deterioro de la salud del fundador de Wikileaks, Julian Assange, desde que fue detenido y encarcelado a principios de este año en Londres, poniendo su vida en peligro. El trato que recibe Assange actualmente en prisión en Reino Unido y amenazado con ser extraditado a Estados Unidos por acusaciones de espionaje, está poniendo su vida en peligro, denunció Meltzer en un comunicado publicado en la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Luego de visitar a Assange en una prisión de Londres en mayo pasado, junto con un equipo de médicos, el relator de las Naciones Unidas aseguró que Assange mostró todos los síntomas típicos de la exposición prolongada a la tortura psicológica, así como ansiedad crónica y traumatismos psicológicos intensos. Además, recomendó a la justicia británica prohibir la extradición del periodista australiano a Estados Unidos y devolverle su libertad para que pueda recibir atención médica. El fundador de Wikileaks se enfrentará el 25 de febrero del próximo año a una audiencia de extradición a Estados Unidos, país que lo reclama por la filtración de miles de documentos secretos en su portal, cargos que pueden suponer una condena de hasta 170 años de prisión. Assange se había refugiado en la Embajada Ecuatoriana en Londres desde junio de 2012 hasta el pasado 11 de abril, cuando las autoridades de Ecuador decidieron retirar su asilo diplomático debido a las violaciones de convenciones internacionales y protocolo de convivencia. Una vez expulsado, Assange fue arrestado por la policía británica y ahora permanece ingresado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en espera de su posible extradición a Estados Unidos.